En julio próximo se cumplirán dos años de que el Consorcio de Aguas Eternas asumió el reto de brindar los servicios esenciales en el Parque Nacional Chiripó en Pérez Celedón. Precisamente ya el Área de Conservación La Amistad Pacífico hizo una valoración del trabajo que se lleva a cabo por parte de la agrupación, los cuales desprenden resultados positivos. Rorald Chan, director de la CLAP, dijo que según análisis que hacen, por el pago del canon a la institución se generarían ingresos entre 75 y 100 millones de colones. Bueno, nosotros hemos hecho los cálculos y actualmente el consorcio, el SINAC en recursos frescos y nuevos, está generando entre 75 y 100 millones de colones por año. Eso digamos solo en pago de canon, que eso es para nosotros importante. Es importante saber que el consorcio es una empresa comunitaria constituida por la Asociación de Desarrollo, la Cámara de Turismo y la Asociación de Arrieros. Bueno, esos son datos que ellos deberían dar en un informe reciente, digamos, ellos ya, además de pagar toda la carga salarial y todos los encadenamientos productivos, que tienen muchos encadenamientos productivos que le permiten a artesanos, a panaderos, a agricultores, a gente que produce carne, que produce huevos, ¿verdad?, más los funcionarios de planta ahí. El funcionario detalló que el consorcio, conformado por cinco agrupaciones de San Gerardo de Rivas, invirtió muchos recursos en este proceso, pero que en este segundo año ya las agrupaciones están recibiendo ganancias. En este año que pasó, hacer una inversión muy fuerte, porque tuvieron que equipar, tuvieron que desarrollar muchos procesos para tener a... Y a partir de ese proceso, inclusive, logró generar divisas de cinco millones por asociación, aparte de todo lo que equiparon y aparte de la... Entonces, cinco millones por asociación, estamos diciendo que el primer año más inversión, están logrando 15 millones de colones, cinco millones por asociación. Para nosotros eso es muy importante, porque la empresa está dando números azules. Entonces, si a eso le resta, que para el segundo año no van a hacer tanta inversión en equipo, entonces podemos determinar de que el proceso va muy sostenible. El consorcio mueve gran cantidad de recursos producto de los diferentes servicios que ofrecen. De modo que equivocarme, yo diría que una concesión de estas anda rondando el manejo de divisas, no que les quede ganancias, sino todo lo que mueven alrededor de un millón de dólares por año. El consorcio se encarga en la parte alta de brindar el hospedaje, venta de alimentos, acarreo de equipo y materiales, tiendas de la naturaleza y alquiler de equipo. El funcionario señaló que todo el pueblo se ve beneficiado tras la concesión que se brindó. Por medio de este consorcio se generan unos 2.500 empleos directos e indirectos en torno al parque. Indicó que los encanamientos productivos es una de las oportunidades más importantes, ya que el consorcio está tratando de que los proveedores sean todos locales. Para más información de los servicios de aguas eternas, se puede llamar al número telefónico 2742 5097. Gracias. Gracias. Gracias.